Con mi caballo, repito, yo he venido de muy lejos y traigo pistola al cinto y con ella doy consejos Con mi caballo, repito, yo he venido de muy lejos y traigo pistola al cinto y con ella doy consejos A través de la montaña, avenida de las flores Acá hay una rosa uraña en la playa de Alvizamore Aunque otro queda cortarla, yo la divisé primero Y juro que de agua charla, aunque tenga jardineo He de vela trasplantada en el huerto de mi casa Mira cómo ando mujer por tu querer Borracho y apasionado nomás por tu amor Mira cómo ando muy bien Muy dado a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú Ha llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón Tú, sólo tú Tienes casa de todos mi llanto Y vives el canto y desesperación ¿Buonita, no? Sí, acabo